Heber pidió ir al Senado Tras las implicaciones de la policía en la causa del ex senador nacionalista Gustavo Penadez imputado por más de 20 delitos sexuales el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió ser recibido por la Cámara de Senadores en forma urgente Estoy convencido que Heber no tenía nada que ver con esa trama que había en la policía es decir, estaba en absoluto desconocimiento pero está bueno que venga y nos lo exprese y nos lo demuestre, a mí y a los demás Ante la solicitud del jerarca, desde el Frente Amplio reafirmaron que la posibilidad de una interpelación sigue estando arriba de la mesa Lo de Heber es totalmente impresentable todo, realmente es vergonzoso y el Frente Amplio va a definir autónomamente cuál es el camino que va a seguir donde lo más probable es que sea una interpelación porque aquí hay que exigirle responsabilidad política al ministro Heber porque acá no nos podemos olvidar que Taroco era un cargo político designado por las autoridades del Ministerio del Interior ¡Nos vemos! ¡Gracias!